La señora Natividad Fernández es productora de las nueces de macadamia Pucabu, que pueden encontrarse en las tiendas Espacio 1 de las estaciones de servicio Petrobras. En esta nota nos habla sobre las bondades de este producto. En realidad todas las nueces de almendras o las frutas secas tienen una característica que contribuyen a la buena salud. O sea que generalmente los nutricionistas dan eso para que uno si come tanto al día o lo que fuera, como una parte de que uno está haciendo un sistema de vida y de salud que es conveniente. Entonces utiliza, ahora se puede utilizar pan dulce, algunas como la palmera y la misma Feliciana de Farinha lanzan los pan dulces con nueces de macadamia y con nueces tradicionales también, vamos a decir, pero es riquísimo. Tiene el sabor dulzón, que no tienen las otras nueces, las otras nueces no tienen sabor primero. Son medio ácidas, no tienen sabor. En cambio la nuez de macadamia sí es sabrosa, un sabor ligeramente dulzón parece, es muy sabrosa.